FAMILIA REAL EN VIVO, LA REINA ESPERA CELEBRAR LA NAVIDAD REAL A PESAR DE LA ANGUSTIA El príncipe William y Kate Middleton podrían dar la bienvenida a la princesa Eugenia o la princesa Beatriz como su vecina en el palacio de Kensington, dijo a Express C.O.U.K. Marlene Counig, una historiadora real. Marlene Counig, historiadora y experta de la realeza, sugirió que la princesa Beatriz o Eugenia podrían formar parte de la lista de los inquilinos más nuevos del apartamento 1. Hablando sobre las diversas residencias y casas reales que poseen los miembros de la familia real, y las dificultades en torno a quien podría habitarlas en el futuro, le dijo a Express C.O.U.K. el mes pasado, la casa de la princesa Ana es suya y se destinará a sus hijos, no es una casa real. Hay un área al lado que Mark Phillips ayudó a comprar antes del divorcio, y ahí es donde Zara y Peter viven y tienen sus casas, todo será de ellos en algún momento. Pero en otras casas y residencias reales, en este momento, se trata más de mantener lo que tienen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.